Y aquí estamos en esta gran conferencia, gran, de Darío Stemraffer. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo le pasaron? ¿Qué sintieron cuando lo escucharon hablar? Porque la verdad que habló mucho, apuntó mucho a la juventud. Sí, en sí a mí me hizo cuestionar muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué quería hacer yo realmente? Porque, o sea, yo tengo pensado estudiar algo, pero es más por lo económico, no por lo vocacional. Y me hizo dudar mucho de eso. O sea, ¿qué te sirvió la conferencia? Sí, me sirvió mucho. ¿Y vos qué sacas? ¿Qué aprendiste? Aprendí mucho, también de la formación profesional, también te hacía dudar con eso, pero muy bueno estuvo la charla, digamos, duró poco, duró bastante, pero duró poco, digamos. Estaba para que hablara mucho más. Sí, sí, estaba para que hablara más, así que, y la buena simpatía que tiene. Impresionante. Muchas gracias chicos. Gracias. Está bien. ¡Gracias!